Sí, porque le dio justamente una garraspera, como se dice. La emoción, la emoción de poder anunciar a nuestros invitados del día de hoy. Bueno, ya los habíamos indicado que íbamos a recibir la visita de la tecnóloga Gixi de la Torre, terapista de lenguaje, directora de Conterfam. Ella tiene una amplia experiencia en trastornos de lenguaje relacionados con el neurodesarrollo y ella viene acompañada de su hijo Johan Garnica de la Torre. Él tiene 21 años de edad, es estudiante universitario. Vamos a hablar acerca de lo que celebramos el día de hoy, 2 de abril, martes 2 de abril, que es el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. Así que le damos la bienvenida a nuestros invitados, los recibimos con muchísimo gusto. Gixi, qué gusto que nos visites aquí en Radio Kirch, realmente ya me estaba emocionando antes de iniciar esta entrevista. Y también, bienvenido Johan, aquí a Radio Kirch. ¿Qué tal? Gracias, gracias por la invitación, primero que nada, Yasmin. Luego por la oportunidad que nos brindan de poder hablar de un tema tan relevante como es la concientización con respecto al autismo. Gracias por la invitación a ustedes. Sí, quisiera iniciar esta entrevista, es a ver que nos cuentas un poquito. Siempre que se eligen o se determinan días para poder conmemorar, para poder celebrar, definitivamente hay un objetivo y es el de crear conciencia en la comunidad, conciencia en la sociedad. Yo creo que este día no es diferente. ¿Cómo va nuestra concientización acerca del autismo? Bueno, efectivamente, hablamos del Día Mundial de Concientización del Autismo desde el 2007, cuando la Organización de las Naciones Unidas determinó este día como una fecha para que hablemos de autismo, para que se conozca sobre el autismo. Luego de tantos años, pues ya no es tanto el tema de concientización, porque ya mucho hemos escuchado o conocemos a alguien que es autista, pero más bien lo que quiere ahora la comunidad es respeto, inclusión sin limitaciones. Es decir, que haya un verdadero reconocimiento a sus posibilidades y a su aporte a la sociedad, que es muy valioso en muchísimos de los casos. Yixi, ¿qué tal? Buenos días. Sé que anda con su hijito. Desde su experiencia, ¿cómo ha sido el manejo del autismo? Bueno, en el caso de Johan, de mi hijo, mi hijo es autista grado 1, es decir, es el autismo que necesita la menor cantidad de apoyos, por lo tanto, pues mi hijo es hablante, es estudiante, él ha podido desarrollarse con pocas limitaciones realmente. Eso hizo que, primero que nada, su diagnóstico fuera tardío, no fue un diagnóstico temprano. Si bien en el caso de él, desde muy pequeño ya se notaban características que se podían relacionar con el autismo, hace 20 años, 18 años, no teníamos los conocimientos que tenemos ahora y pues siempre sus conductas se relacionaban con otras situaciones. ¿A los cuántos años detectó que tenía él? El autismo ya lo definimos como tal a los 12, 13 años, sí, 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 ya grandecito, ya entrando a la adolescencia. Pero, ¿sí hay características que se evidencian en los niños que tienen autismo? Sí, por supuesto, claro que sí. Como les decía, cuando él era muy pequeño, tenía, por ejemplo, muchísima inquietud motora, era un niño que no tenía mucha conciencia del peligro, él si tenía que treparse a las paredes y desde ahí lanzarse lo podía hacer, se le dificultaba mucho estar en reuniones familiares, por ejemplo, si tratábamos de tomarle una foto, él lloraba para comer, tenía muchas, muchas también intolerancias alimenticias, nunca estaba quieto, todo el tiempo estaba en movimiento, no se lo podía sentar a comer, no se lo podía llevar a un centro comercial, porque siempre estaba corriendo, ya digo, sin medir en un momento dado el peligro, a veces nos preocupaba que pudiera salirse de la casa. Siempre habló desde una edad muy temprana, no tuvo dificultades en eso, más bien conforme iba creciendo nosotros íbamos notando que utilizaba palabras poco comunes, que no eran parte del vocabulario de un niño de su edad, ¿no? Bueno, esa fue una característica también, pero realmente cuando entró a la escuela no presentó dificultades, él en la parte de aprendizaje siempre ha sido muy bueno, siempre ha sido rápido para aprender idiomas, por ejemplo, tiene mucha capacidad para los idiomas y mucho interés también, y en realidad con las matemáticas, con las materias nunca tuvo dificultades, entonces eso enmascara, ¿por qué? Porque nosotros consideramos que autista es aquel que no habla, que autista es aquel que no aprende, que autista es aquel que no puede relacionarse con los demás, y el autismo realmente es un espectro, y al ser un espectro no hay un autista igual al otro, todos son diferentes, todos tienen distintas capacidades, distintas habilidades, y también distintas dificultades, ¿no? Pero usted en el ámbito de la psicología, usted lo ayudó, se le hicieron algún tipo de capacitaciones, cuéntenos un poco sobre eso. Al principio, cuando él tenía cinco años, fue su maestra de la escuela la que notó estas ciertas dificultades, se hizo una evaluación en ese tiempo, pero se lo diagnosticó como déficit de atención del tipo no hiperactivo. Conforme Johan fue desarrollándose en la escuela, fuimos viendo que este diagnóstico no coincidía con las conductas de Johan. A Johan se le hizo muy difícil en su etapa escolar relacionarse con sus compañeros, se le hizo muy, muy difícil, por ejemplo, participar de actividades grupales relacionadas con el deporte, y era realmente motivo de sufrimiento para él, tener que verse abocado a realizar estas actividades con sus compañeros, tener que participar en los grupos, cuando él realmente no se sentía cómodo, ¿no? Este, su, su, fue tan así que él, terminando el séptimo grado, me dijo, yo ya no quiero estar en esta escuela, y se sentó en la computadora, voy a buscar el colegio al que quiero ir, me dijo. Se sentó en la computadora y buscó el colegio al que él quería ir, y me dijo, no mamá, este es el colegio al que yo quiero ir, porque en este colegio me van a comprender, me dijo él, porque en este colegio sí voy a poder aprender lo que yo necesito aprender, me dijo. ¿Y usted lo matriculó en ese colegio? Hicimos lo posible por matricularlo en el colegio, y es verdad, desde la parte del aprendizaje le fue muy bien, desarrolló mucho sus potencialidades, pero sin embargo, en la parte social no le fue tan bien. El colegio... ¿Por qué? Porque... ¿Los compañeros? Sí, los compañeros no estaban preparados para tratar... Que le hacían bullying. Exacto, había mucho, mucho bullying, Johan ha sufrido mucho por bullying en toda su etapa escolar y colegial, porque pues hay incomprensión, ¿no? Incomprensión. Los maestros, por un lado, lo resaltaban por sus capacidades de aprendizaje, y eso en un momento dado causaba fricción con los compañeros. Oye, es que, Jixi, sabes que justo Coralia nos estaba comentando, pues, ¿no? Que grandes personajes, grandes personalidades han tenido esta condición de autismo, pues, ¿no? Y lo que vemos es justamente su relación con el grupo, con la comunidad, con la gente que la rodea, pero en cuanto a su capacidad, se podría decir inteligencia, es una inteligencia superior. Bueno, hay casos y casos, por eso les explicaba que el autismo es un espectro. ¿Cuántos niveles tiene? Claro, el autismo actualmente se consideran tres grados para el autismo. El grado uno, que es el autismo de alto funcionamiento, que es el que necesita menos apoyo. Puede de pronto necesitar apoyo en el área sensorial, como en el caso de Johan, que durante algún tiempo tuvo dificultades sensoriales muy marcadas. Puede necesitar también apoyo psicológico por la parte conductual o por la parte del bullying que sufren, pero, pues, no son tantas las necesidades, ¿no? El grado dos, que es un autismo donde la persona puede o no ser hablante, puede o no ser hablante y sí necesita mayores soportes, necesitará seguramente terapia de lenguaje, terapia ocupacional, necesitará más ayudas en la escuela. Y el grado tres, que ya es el autismo, que tiene, pues, mayores necesidades de apoyo, ¿no? Pero él ya está cursando la universidad, me comentaba ya. Yo le quiero preguntar a él. Sí. Johan, Johan, qué gusto que nos acompañes. Realmente nos da muchísimo gusto que estés aquí en Radio Kid. Es decir, 21 años estudiante universitario. Y hemos escuchado un poco a tu mami, a Jixi, acerca de justamente esa relación y esa experiencia que has tenido, pues, ¿no?, en tu proceso educativo. Ya estás en la universidad. Cuéntanos un poquito acerca de esa relación que mantienes, pues, ¿no?, con los amigos, con los compañeros. Primero que nada, es un gusto también que me tengan aquí. Sí, referente a su pregunta que es sobre la socialización, estamos pensando un poco sobre ese tema justo antes de venir aquí y me he dado cuenta de que la socialización para mí específicamente ha sido bastante difícil. Eso yo creo que ya es más mi persona. Otro problema que viene con ser una persona consciente del autismo que tiene y cómo eso lo afecta en el día a día es el hecho de que uno no sabe si el autismo realmente afecta todo de lo que es una persona o solo ciertas partes y otras partes es afecto por la personalidad o por la manera de ser. Eso es un... al menos yo pienso que es algo que se puede pensar bastante. Es como que es un tema que recurre bastante en la mente de personas autistas. Pero cuando yo veo mi manera de socializar me he dado cuenta de que todo el tiempo que he crecido, que he estado interactuando con personas, se me ha hecho difícil como que mantener relaciones de amistad y realmente no sé por qué. Es como... cuando estaba en la escuela había... siempre en la escuela hay como que clics, hay grupos. Hay claramente un grupo dominante que es los niños que les gustan las cosas que les gusta a todo el mundo. También tal vez hay niños que son un poco más aparte, que les gustan cosas diferentes tal vez. Y siempre hay tal vez una o dos personas que realmente no se relacionen con nadie. No se integran a ningún grupo. Exactamente. Yo era consciente de que no quería estar dentro de ese grupo de personas que no se relacionan con nadie porque es como que no quería sentirme solitario. Y yo sabía lo que me gustaba. Yo sabía que tenía gustos diferentes y traté de relacionarme un poco con ambos grupos. Porque es como que era una persona multidimensional, era una persona con diferentes gustos, con diferentes cosas que le interesan. Y es como que sentía que podía relacionarme con todas las personas, pero al mismo tiempo no me podía relacionar con nadie. Y eso es lo que más me pasaba. Que realmente no me sentía que era parte de ningún grupo y siento que de vuelta los grupos no sentía que eran parte de su grupo. Y eso es un problema que me ha pasado hasta el día de hoy. Porque aún me cuesta mucho mantener un grupo en el que sea consistentemente como que alguien con el que hablo bastante, que comparto bastante. Al menos en mi parecer, a lo que me pasa a mí, es que en verdad yo pienso pero quiero hablar también de otra cosa. Pero pasa mucho que las personas solo quieren hablar de cierta cosa. Es como que especialmente ahora yo uso bastante el internet y en el internet es más fácil relacionarse si tienes un gusto en común. Es como que la gente solo habla de eso. Y cuando se quiere hablar de algo diferente... Te quedas solito, nadie te sigue para poder conversar. Es bastante difícil, nadie quiere hacer eso porque es como... Siendo un poquito como que la amistad se ha vuelto bastante utilitaria. Esa es la palabra. Es como que se hace amigos solo para necesitar algo. Y es como que... Me cuesta relacionarme porque es como que sigo buscando, he intentado bastante pero siempre se me ha hecho difícil. Eso es referente a la socialización. Estoy intentando pero realmente ha sido una dificultad y creo que eso es algo que muchas personas autistas pueden relacionarse con ese sentimiento. Yohan, ya estás en la universidad. ¿En qué universidad estudias? ¿Y qué profesión? Actualmente estoy en SPOL. Estaba estudiando la carrera de Ingeniería Química. ¡Wow! Pero decidí cambiarme por gustos personales y me cambié a la materia de producción audiovisual. Actualmente estoy cursando. En esta voy a entrar en mi tercer semestre. ¡Ah, perfecto! ¿Cuántos años 3 son? A 8. Así que sí, estoy ya como en un cuarto. Me gusta muchísimo. Estoy muy apasionado al respecto. Estoy tratando de hacer varias cosas al mismo tiempo. Se ha hecho un poco difícil estar tratando de conseguir trabajo pero eso es difícil para todo el mundo. Así es. Pero sí, ya le digo, me mantengo apasionado, me mantengo interesado y es como que algo que realmente me llena mi vida de necesidad, de querer hacer algo con esto que estoy haciendo. Esa es la carrera que te gusta, con la que te sientes identificado en todo caso. Absolutamente. Yoha, en tus momentos libres, ¿a qué te dedicas? Tengo, recientemente he encontrado mis intereses, la verdad. Algo que también me pasó bastante es que me sentí bastante apresado cuando era más joven. Bueno, siendo que por lo que mismo mencionó mi madre, que era el bullying, no me había dado la oportunidad de pensar en mis propios intereses, de pensar en lo que realmente me gustaba porque el sentimiento recurrente en mi cabeza era que era menos importante. Que lo que me gustaba era menos importante por cómo me hacían sentir las demás personas. Pero eventualmente descubrí que me gusta mucho la cultura conocida como nerd, o sea, todo lo que es videojuegos, historias, todo ese tipo de cosas. Me encanta mucho el arte, amo el arte, por eso solo estoy estudiándolo. Disculpe. No, no te preocupes. Soy apasionado por los coleccionables, cosas como vinilos, figuras de acción, demás cosas. Ese tipo de intereses es lo que me aprime ahorita. No sé si eso les sirve mucho porque no creo que eso sea algo del autismo, aunque tal vez un poco, porque ya les digo. Tengo que insistir que mi manera de ver las cosas no es como un profesional, pero yo, como mi madre mencionó, sé de idiomas, especialmente el inglés, y cuando tienes acceso a internet y sabes inglés, tienes el acceso a realmente lo que considero un mundo completamente diferente. Mayores oportunidades de conocimiento. Exacto. Exacto. Y es como que eso, hasta cierto punto, es una espada de doble filo, porque el internet se ha vuelto bastante su propia cultura, y dentro de ella el autismo es un tema predominante, porque la gente que se siente menospreciada en un mundo real, en el mundo que vivimos todos los días... Ni nada, podría ser. Ni nada, sí. Es como que se siente que no puede pertenecer completamente, busca cualquier otro lugar para entrar, y el internet es el lugar más accesible. Y es como que por eso hay mucha gente que se muestra, que habla al respecto de sus diagnoses, que habla al respecto de muchas otras cosas, pero entre ellas su diagnosis, y es como que ahora la gente puede encontrarse de esa manera, encontrando gente que pasa por lo mismo, que pasa por cosas parecidas, aprendiendo el uno del otro, y así, porque, por ejemplo, en la escuela me pasaba mucho que encontraba otros niños que claramente eran autistas, yo tengo el privilegio de tener un ojo desarrollado por vivir en una casa que estudia esas cosas, y es como me daba cuenta que claramente esas personas eran autistas, pero ellas y esas personas mismas no se daban cuenta, porque no les interesaba o no les habían mencionado o habían ignorado el diagnóstico que les habían dado, pero claramente actuaban diferente, y cuando te das cuenta de las pequeñas cosas que hacen, es como que es obvio que eso es autismo. Es como, he vivido esos casos millones de veces, cómo me relaciono con esas personas, ya es un tema más personal, que, no sé, un poco me da vergüenza compartir. Tranquilo, tranquilo, no te preocupes. Johan, y tú lo has indicado, pues, ¿no? Quizás este desconocimiento, que aunque Jixi nos dice, ya vamos evolucionando, vamos mejorando la información, pues, ¿no? De todas maneras, el hecho de saber que alguien tiene un diagnóstico de autismo, es como que a uno nos pone en alerta, y eso genera una discriminación. Honestamente, sí. Eso es lo que quería mencionar, bueno, no quería mencionar, pero creo que es necesario mencionarlo. Yo tengo un dicho sobre mí mismo, que es como, yo siempre cuando estaba creciendo creía que los autistas odiaban a otros autistas. Me he dado cuenta de que eso no es cierto, que eso solo era un prejuicio que yo tenía, pero es porque cuando ves a una persona que no sufre, pero como que actúa de una manera en la que tú te reconoces, pero ves a esa persona como que importándole menos lo que digan a otras personas, ya sea consciente o no, es como, eso da un poquito de rabia, honestamente. De dolor también, de sentir, justamente. Es como que el grado uno me ha dado la oportunidad de crecer como una persona, comillas muy grandes, normal, pero realmente yo sé que soy una persona diferente, porque si no fuera una persona diferente, tal vez tendría más, menos dificultades para socializar y encontrarme, gente con la que conecto. Pero es como que el autismo me da la oportunidad de querer ser como soy, sin tener miedo, pero aún así tengo el miedo. Yo siento que, yo he visto a niños que tienen autismo de grados mayores, que realmente tienen su propio, viven en su propio mundo, un poco de una manera que yo me reconozco, pero les importa menos el hecho de que la gente los ve como niños raros. Y es como, eso me da un poquito de dificultad también porque es como, yo veía y es como, veía cosas que yo hacía antes, que vuelvo y repito, tuve la oportunidad, el privilegio, la suerte, de que pude darme cuenta de esas cosas que hacía y tratar de cambiarlas porque yo quería. Porque había cosas que realmente hacía, que realmente me molestaban de mí mismo, que sí tenían que ver con el autismo, y trabajé en cambiarlas, en mejorarlas, por mi propio beneficio. Pero cuando veo a personas autistas que tienen esas cosas que yo ya he superado, es como que algo en mi cerebro me dice como que, chutica, pero puedes, pero puedes. Puedes hacerlo. Y aquí quiero regresar a tu mami, quiero regresar a la tecnóloga, pues no, a la experta, a la profesional. Es que es importante que apenas tengan el diagnóstico, empezar con las terapias. Mientras más pronto, mejor. Sí. Bueno, yo quiero acotar algo que me parece muy valioso en lo que Johan ha dicho, y es que quizás la mayor dificultad para un autista grado 1 es la plena conciencia. ¿Sí ves lo que dijo Johan? En el autismo grado 2, quizás los autistas pueden ser ellos mismos, porque no hay tanta conciencia de la importancia de cómo se deben comportar en sociedad. Entonces pueden ser más ellos mismos, ¿no? Claro. Este, pero en cambio el autista grado 1, que es consciente de que si mantiene esas conductas dentro de su forma de socializar, eso va a hacer que no pueda socializar. Entonces, ¿qué hace? Hace, como dice Johan, que ha ido modificando sus conductas en base a su necesidad de socializar. O sea, Johan ha dicho, no, pues si yo quiero tener amigos o alguien con quien pueda conversar y esta conducta mía en un momento dado hace que la gente se quede así como que no, me rechace un poco. Entonces lo que hago es que guardo esa conducta. Dentro del grado 1... Eso es posible en las personas que tienen el grado 1. El enmascaramiento es quizás una de las situaciones más complejas para los autistas de grado 1. El enmascaramiento. O sea, la obligación de tener que parecerme lo más posible a la gente que me rodea para poder socializar con la gente que me rodea. Es realmente agotador en un momento dado tener que ponerme la máscara para parecerme a los demás y sostenerla y recién volver a ser yo mismo cuando estoy en mi casa, por ejemplo. Entonces eso es algo que en el grado 1 se sufre realmente mucho y por esa razón hay mucha ansiedad, mucha depresión, muchas situaciones psicológicas y psiquiátricas importantes porque la obligación del enmascaramiento, de tener que hacer el enmascaramiento, pues empuja a eso, ¿no? Sí, 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 pero aquí me queda la reflexión. Los que tienen el nivel 1 de autismo, que hacen este enmascaramiento, es para poder integrarse en el grupo social, pero realmente no tendría que ser así. Exactamente. Deberíamos de vivir, de convivir en sociedad dentro de la diversidad porque todos somos diversos. Exactamente. Ese es el mensaje del día de hoy. Aceptemos la diversidad. Aceptemos la neurodiversidad. No todos tenemos que ser como soldaditos e ir todos... Bolitos. Tener los mismos intereses. Tener los mismos intereses. Tener los mismos gustos. Comer lo mismo. Podemos ser diferentes. Lo importante es que la sociedad acepte las diferencias, ¿no? Y ese, como digo, es el mensaje de hoy. Y con respecto a tu pregunta, sí. Es muy importante que si notamos características un poco particulares en nuestro bebé, que ya se pueden ver estas características desde que el niño es muy pequeño, a los 9 meses, el niño, por naturaleza, es sociable. Ya busca la socialización con sus padres a través de un gesto, de una mirada, de un sonido. Entonces, si vemos que hay ciertas conductas que no se están presentando desde edades tempranas, mientras más pronto vayamos al especialista y el especialista nos recomiende una terapia, un tratamiento, entonces, pues, mucho mejor. No para cambiar a ese ser humano. Porque si nos damos cuenta, lo que Johan nos ha dicho es que ha tenido que dejar de ser él para poder relacionarse con los demás. No, lo que tenemos que entender es que vamos a potencializar a ese ser humano. Sí, supongamos, si no habla, vamos a hacer lo posible porque hable. Si no logra desarrollar el habla, pues vamos a buscarle un sistema alternativo de comunicación para que pueda expresarse, aunque no sea de manera verbal. Eso es algo que lo que hacemos es mejorar la situación de esa persona. Pero no tenemos que cambiar a esa persona. O sea, no nos vamos a enfrascar en la lucha de que hable y nos vamos a pasar 25 años haciéndole terapia al lenguaje para que hable y hable y hable. Porque es que él tiene que hablar, porque eso es lo que dice la sociedad, que para que te puedas expresar tienes que hablar. No, el autista puede comunicarse de muchas otras maneras a través de comunicación alternativa o aumentativa y no necesariamente a través del habla. Y no debe eso significar una frustración para los padres. Yo le quiero preguntar algo. Usted es la directora de Conterfam. ¿Qué es Conterfam? Coméntenos. Conterfam es consultorio terapéutico familiar. Es un centro basado sobre todo en la terapia del lenguaje. Pero también nosotros tenemos otros servicios. Y dentro de esos servicios está, por ejemplo, la Escuelita del Habla, que es un programa que manejamos actualmente para niños de edades muy tempranas, entre los 2 y 4 años, que todavía no han sido escolarizados y que tienen dificultades o un posible diagnóstico dentro del neurodesarrollo. Es decir, niños con posibilidad de autismo, niños con posible diagnóstico de trastorno del desarrollo del lenguaje, etc. Es un programa que prepara a los niños para la inclusión educativa. Entonces nosotros a través de este programa trabajamos la parte terapéutica, pero también la parte que tiene relación, digamos, con el aprendizaje, para que cuando ellos vayan a la escuela estén mejor preparados y ya no sea este choque que se puede dar, sobre todo en los autistas, este choque social, ¿no?, que están impactando. Qué suerte que tuvo Johan, porque él lo mencionó, qué gracias, porque justamente su mamá, pues, ya daba estas terapias de lenguaje. Entonces fue, que pudo detectar a tiempo, ¿no?, el problema que él tenía. Pero que, algún contacto, ¿cómo la ubican? Sí, a través de mi número telefónico, el 0983-412370. Perfecto. Yo ya lo tengo anotadito, Ya lo tienes anotado. Sí, ya lo tengo anotado para nuestros amigos que nos escuchan aquí en Radio KIT, 0983-412370. Pero antes de que se nos vayan, antes de que se nos vayan, me gustaría escuchar un mensaje de Johan en este día justamente que se celebra el autismo. Ya le digo, también estaba pensando bastante en qué poder decir, porque no quería venir aquí solo diciendo todo lo malo que es el autismo y que la gente salga con eso, diciendo como que, oh, terrible es mi vida, soy un autista y jamás podré como que relacionarme de una manera que sea autosatisfactoria con la sociedad. Y es muy cierto lo que dice mi madre, que la sociedad sería mejor si fuera más aceptable, que acepte más a personas con diferentes condiciones, pero esas nuevas, es muy posible que no sea una realidad pronta, al menos. Lo que yo le recomiendo a gente que realmente es autista y que ha pasado por problemas como los que estoy pasando yo, es que sigan intentando, honestamente. La esperanza es un sentimiento que realmente motiva a que sigamos adelante. Es como que mucha gente tiene dificultades para ser amigos autistas o no. Nosotros somos, tal vez sabemos por qué tenemos esas dificultades, pero eso no debería quitarnos los deseos de poder, de querer seguir encontrando gente, de querer seguir mostrándonos al mundo como somos y viendo quién se quiere quedar alrededor nuestro. Yo pienso que lo más importante es jamás darse a la idea de que uno va a estar solitario por siempre. Yo pienso que lo que hay que hacer es mantener la cabeza adelante, encontrar una manera en que te sientas cómodo contigo mismo. Tal vez sea un deseo fluctuante, un sentimiento fluctuante. Unos días vas a estar muy cómodo contigo mismo, otros días no va a ser así, va a ser todo lo contrario. Pero igualmente hay que seguir adelante y seguir intentando porque una línea de una canción que me gusta mucho de un artista llamado Daniel Johnson, la canción se llama El amor verdadero te encontrará al final. Firmas. Y menciona cómo el amor te va a encontrar pero tienes que mostrarte a ti. Solo mostrándote el amor te puede encontrar a ti. Y pensando en eso yo jamás aunque ciertos días me duela yo jamás dejaré de mostrarme el mundo y ver quién quiere mantenerse alrededor mío. Increíble mensaje. Realmente me has emocionado realmente yo creo que entregar afecto y recibir afecto. No solamente es de las personas que tienen una característica de autismo sino yo creo que de todo. desde toda la humanidad has expresado justamente yo creo que el deseo de todas las personas. Muchísimas gracias. Ha sido un honor realmente recibirlos aquí en radio. Pero yo también te quisiera pedir a ti Gixi porque realmente nos has tocado un poco la sensibilidad el crear esta conciencia pues no que muchas veces queremos obligar a la gente a que se adapte como tú dices comillas grandes cuando realmente lo que debemos de vivir mi opinión pues no es aprender a aceptarnos aprender a aceptar nuestra diversidad como somos así que queremos despedir el día de hoy este programa de todo un poco con un mensaje tuyo a nuestra audiencia si me gustaría indicar un poco ciertos datos estadísticos como para tener una mejor visión de lo que realmente es el autismo en los años 70 se consideraba que había 4 o 5 casos este cada 10 mil personas en los Estados Unidos actualmente la Organización Mundial de la Salud nos dice que hay un caso cada 100 personas en el mundo según la proyección estadística para el 2050 todos en el planeta tendremos un autista en nuestras vidas sea un familiar un amigo un compañero de trabajo todos tendremos una persona autista en nuestra vida por lo menos entonces debemos dejar de ver el autismo primero como una minoría porque pues realmente si no tenemos más autistas es porque muchos no han sido diagnosticados hay muchos adultos que andan deambulando por el mundo sintiéndose raros fuera de lugar diferentes y no saben que realmente lo que pasa es que son autistas así que el mensaje es este el mensaje es que si vamos a ser o si van a ser tantos autistas en el mundo pues aprendamos a convivir a convivir con la neurodiversidad aprendamos a aceptar la neurodiversidad aprendamos a reconocer la neurodiversidad y sobre todo a valorar la neurodiversidad ustedes acaban de escuchar a Johan todo lo que tiene que decir es tan importante y es la primera vez que tiene la oportunidad de decirlo ah sí es la primera vez fantástico gracias gracias a ustedes por el espacio y el mensaje final es este aprendamos a convivir como decía un profesional que yo sigo psicólogo especialista en autista no podemos hablar de autismo sin que sean los mismos autistas los que hablen los que hablen solo un autista puede decir lo que significa ser autista muchísimas gracias muchísimas gracias sí definitivamente increíble el mensaje gracias a la tecnóloga Gixi de la Torre terapista del lenguaje y a su hijo Johan Garnica de la Torre muchísimas gracias por habernos acompañado un honor aquí en Radio KIP 9.31 de la mañana llegó el momento de despedirnos hasta mañana queridos amigos nos volvemos a escuchar en Radio KIP muchísimas gracias hasta mañana a las 10 Mariana mi disculpas por la demora de este propio